Es decir, pasar de una organización funcional como la que estamos, compartimentizada y que no es muy comunicativa entre ellos, a un sistema, una organización que tenga sistema de procesos donde todo está interrelacionado y eso requiere el campo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿A el público? ¿A la tecnología? ¿A las cifras o a las personas? A las personas. Las personas como capital humano, que es lo más valioso de todo. La experiencia del centro preuniversitario, lo mismo, tuvimos que enfocar inicialmente con la sensibilización a las personas. Las personas primero, luego las personas y después las personas. Viendo qué cosa es una organización por procesos. Y a través de eso nosotros podemos llegar a la calidad y no solamente a la calidad, a la excelencia. Esa experiencia es interesante. si no enfocamos y tenemos en cuenta que se refiere de un cambio, vamos a seguir como estamos. No nos engañemos. La situación no va a cambiar todo y nosotros no, pues. Eso es incoherente. ¿Qué es lo que debemos enfocar? Si queremos implementar eso, si queremos representar, etcétera, etcétera, que tenemos que enfocar. ¿Qué sabe? La experiencia nos hace pensar en que algunas cosas son prioritarios. Esta es la clave. La cultura organizacional. Yo planteo como estrategia, si quieren implementar, acreditar tres sistemas claves. El sistema de arriba, en la triada, que se gestiona tu cultura organizacional. Que tengan expertos. ¿Quién sabe no estaría en casa? Hay que formarlos. Eso toma tiempo. Pero hay expertos. Que gestionen a las personas. Esa cultura organizacional debe tener todas las soportes. Sistema de gestión de la calidad. Y un sistema de información es un sistema de información. Gracias.